Ojo, que te una piste, una nojada Que sea, que sea, que sea, que sea Alephante No, 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 eso no, 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 eso no, no, no No lo repito, así A loco, a sesprime amor Con la a sesprime adiós La alegría, el amigo, un poco de cosas así ¡Alto de ese! Veo, veo, que tienes Es una cosita ¿Y qué cosita es? Veo, y se lo es ¿Qué seré, qué seré, qué seré? ¡Era! No, 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 eso no, 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 eso no, no, no ¡Alto de ese! A loco, a la media, la emoción Estudiamos la expresión En una lista de canciones Encontramos lo del bar ¡Alto de ese! Veo, veo, que tienes Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza Comerir ¿Qué seré, qué seré, qué seré? ¡Inquidia! ¡No, no, no, eso no, 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 eso no, 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 no ¡Canta, vení! A loco, a nuestra ilusión Ven quedando a imaginar Con un infinito y un solito y te encuentro ¡Una imagen sin matar! ¡Veo, veo! ¡Qué ves! ¡Una cosita! ¡Y qué cosita es! ¡Era, empieza! ¡Una! ¡Oh! Me olvidaba de observar que ese día me voy a olvidar Quiero rojo a mis con H y ese error hasta el final Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿y qué cosita es? Empieza con la U Que es el U, que es el U, que es el U Y no es, no, 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 eso no, no, no No es, no, 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 no es así Con la U, que es el U, que es el U, que es el U, que es el U Un verso se llamó con la cruz de la unidad Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿y qué cosita es? Empieza con la U ¿Qué será, qué será, qué será? ¡Vivo! ¡Vivo!